Para él siempre seré lo que vio. Tú estabas trabajando. Ah, hermoso y bello trabajo. Mostrando las piernas, soportando a Iván. Si eso es trabajo, ¿qué es la cárcel, Rita? Bebí porque me prometió romper el contrato. Pero no te lo dije. No le aceptes a Iván ni una sola copa. Bueno, ni el saludo. Porque si una saluda, luego luego ya empieza a estornudar. ¿Por qué crees que me dejaría morir de hambre? Porque le estropeé su noche. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que iba a anular tu contrato? Ingenua. Porque él quería un precio. Un precio que te salvaste de pagar. ¿Sabes? Te va a costar salir de aquí. Pero si Iván vuelve hoy, le das una cachetada. No, le das dos. Una de mi parte. Ay, jamás hice eso, Rita. Pues a Iván se la vas a dar con toda tu alma. Y un puntapié también, si puedes. Y una de dos. O te echa a la calle, que es lo que tú quieres, o te agarra miedo. Pero no, no te echará. Se humillará porque tú le dejas dinero. Y ese por dinero es capaz de vender a su madre y a toda su familia. ¿Qué pasará con José Miguel, Rita? Si te ama, volverá. A pedirte explicaciones. O a insultarte, o a gritarte, o a pegarte. Pero volverá. Si no regresa... Ay, es mejor que ya lo olvides. ¿Crees tú que volverá? ¿Crees que volveré a verlo? ¿Volver, mamá? ¿Volver allá? ¿Por qué no? Porque ella no lo merece. ¿Cómo lo sabes? ¡Ella estaba trabajando! Mamá, por Dios, ¿eso es trabajo? Tiene otra palabra que lo define más claramente. Bueno, no será el trabajo más digno, pero tampoco es el más indigno. Mamá, ¿estás defendiendo a Liza? No, a ti. Por eso te pido que regreses. Háblale, pregúntale. ¿Por qué no te dijo la verdad? Si lleva tiempo ahí, en fin, o sea, averígualo. No, nunca. Hijo. Mira, no juzgues antes de oírla. Si realmente la amas, pues... podrás encontrar una manera de justificarla. Si no la amas, solo habrás perdido un poco de tiempo. Eso es todo. Mamá, ¿cómo puedes aconsejarme eso? Bueno, tal vez tenga una razón muy personal. Quizás me sienta defraudada y fracasada como madre. Ay, mamá, no digas eso. Tú no sabías que ella estaría ahí. Lógico que ninguno lo sabía. Pero cuando tuviste tu primer problema difícil, no sabías qué camino seguir. Huiste de mi lado. No te refugiaste en mí para pedir ayuda. No, claro que no. Fuiste a hablar con tus tíos. Te quedaste ahí. Yo necesitaba el consejo de un hombre. De alguien que me diera las palabras adecuadas. Y tú, mamá, que has vivido en otras cosas, ¿qué podías saber de esto? ¿Por qué no? Soy tu madre. No podía decir delante de ti que Lais es una... No, mamá, te respeto tanto que no había podido usar las palabras que ella se merece. Palabras para una mujer cualquiera. No para una señora como tú. Puede ser que sea como tú dices. Ella es joven. Quizá un poco mayor que tú, pero joven. Quizá llegó a ese lugar por necesidad, por hambre. Como llegan muchas mujeres por un desengaño. Estaba bebida, mamá. Quizá bebía para olvidar. Alguien me contó una vez que a una mujer de esas, como tú la llamas, bebía todos los jueves. Una tontería. Pero lo hacía para olvidar. Bueno, pero dejemos esa historia. Hijo, ¿sabes tú cuál es la verdad de Laisa? ¿Puedes juzgarla sin oírla? ¿No te bastó lo que vimos, mamá? ¿Viste cómo se lucía con esa peluca? ¿Cómo bailaba de esa manera en frente de todos esos hombres? ¿En ese lugar? No, mamá. No empezaba. Terminaba para mí. ¿Oíste? Terminaba para siempre. Para siempre. Gustavo Adolfo. Espera. Mamá. Solamente te dije que me voy a casar y lo voy a hacer. Porque lo deseo. Porque la amo. Y si en vez de uno tengo tres hijos, pues bienvenidos sean. Yo no busco venganzas ni cambiar tu amor de madre por el de nadie. Yo simplemente quiero una esposa. Y para eso solamente necesito un techo donde vivir. Y si tú no la recibes, pues buscaré ese techo en cualquier otra parte. Eso es todo. Tú no puedes irte de esta casa. ¿Y por qué no? ¿A quién le debo de pedir permiso? ¿Al juez de menores? ¿Le voy a decir, señor juez? Mire usted, yo soy viudo. Tengo un hijo. ¿Me puedo volver a casar? ¿Me da usted permiso? Se terminó. ¿Tú sabías que hay miles y miles de casos en este país donde se puede vivir? ¿Sabías? Pues voy a salir a buscar mi libertad, madre. ¿Lo oyes? Mi libertad. Ya lo sabes, madre. Ella y yo, aquí, o ninguno de los dos. Gustavo, Adolfo. Hijo, jamás me habías herido tanto. Estoy enamorado de Fernanda. Madre, ¿te enamoraste tú alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Qué haces aquí, eh? ¿No está Toribio? Pues salió. ¿Se fue a tomar una cerveza solo? Ya me las voy a pagar, este condenado, vas a ver. ¿Y colorina? No la llames así. Que la otra vez se me salió delante de José Miguel. Felizmente le estaba pensando en otra cosa y no se dio cuenta. Fernanda se fue hace rato con José Miguel. ¿Qué discutieron? Yo no sé. Solo sé que él no quiere volver a verla. ¿A Fernanda? A la otra. A la otra. Hola. Polidoro. Dios mío. Milita. Incertidumbre. Por ahora tenemos una misión muy importante, hijo. Muy importante. ¿Una misión? Sí. Encontrar la verdad, hijo. La verdad. Colorina. Univisión. Telenovelas.